La otra es de arreglar Pero como tú no hay, tu belleza buena Sufro si tú sufres, yo río si tú ríes Yo canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que usted me queridija Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mi mujercita buena 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 El coro viste Y la coro viste Oh, oh, oh Soba, ta soba, ta soba, ta soba Amor Un alzón de cala La otra es de arreglar Pero como tú no hay, mi mujercita buena Pero como tú no hay, mi mujercita buena Sufro si tú sufres, yo río si tú ríes Yo canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que usted me queridija Ha pasado el tiempo y me siento contento Me siguen queriendo Ay, mi mujercita buena 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 la sova, la sova, la sova y enamorás tú lo, tú lo, que te enamorás Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena El corillo y la corra de hoy Sova, la sova, la sova, la sova Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza